Y la reforma al Consejo de la Judicatura, la sanción a los jueces. Antes, si los jueces no hacían su trabajo, se les sancionaba con sueldo, es decir, vacaciones pagadas. También se cambió ese... Sí, pero ¿cuántos te desversaron eso? Muchos han regresado, jueces evidentemente corruptos, pero para hacer quedar mal a Correa, que dominaba la justicia, hacer quedar mal a Gustavo Ullal. Presidente histórico del Consejo de la Judicatura, un tipo recontra especializado, PHD en Derecho Internacional de la Sorbona, y mire quiénes lo sucedieron en el cargo. Causan vergüenza ajena realmente. En conclusión, yo diría, presidente, el país requiere en este momento de la historia el trabajo en conjunto. Todas las funciones del Estado en una misma mesa, con una sola visión y orientación. La delincuencia, la inseguridad, no sabe de banderas políticas, entiende de que le solucionen su problema. Y eso es lo que vamos a hacer. En un llamado público nos sentaremos todas las funciones del Estado a dar solución al problema de la delincuencia, que como ya dije, no solamente pasa por el sistema de justicia o el presupuesto o armar, sino atacar a las causas generadoras de la violencia de la delincuencia. El hambre, la pobreza, la falta de empleo, la falta de medicina en los hospitales, la falta de presupuesto para educación y que nuestros jóvenes vuelvan a las aulas de clase. Estamos en el peor de los mundos. Nuestros jóvenes no tienen acceso a las universidades, pero tampoco tienen acceso al empleo. Y son fácil presa de la delincuencia. ¿Qué ven en su casa? Pobreza, probablemente violencia, desempleo, hambre. Qué fácil es que venga un grupo delictivo y le diga, ven acá. De allí tenemos que rescatar a nuestros hijos, a nuestros jóvenes. ¿Qué pasa en el sistema de salud? El peor de los mundos igual. Hasta el año 2021 habían despedido 6.000 personas del sistema de salud, médicos, técnicos, enfermeras. Y del otro lado, ¿qué tienes? Tienes a la ciudadanía sin médicos. Vas con un dolor, llevas tu hijo con fiebre. Te dicen, dele un paracetamol y llévelo. Y tú como madre sientes el dolor de ver a tu hijo llorando, que no se calma, no le baja la fiebre. Y el sistema de salud te lo rechaza. Te mandan a morir por pobre. Y así con todos los casos. ¿Por qué? Porque nos faltan medicinas, porque nos faltan los médicos que están en el desempleo, las enfermeras que están en el desempleo. Vamos a devolver esos puestos de trabajo para garantizar la atención digna a nuestros ciudadanos. El presidente de la República debe ser un líder, Luisa. Y para sacar adelante a un país necesita liderazgo. Pero la mediocridad sataniza el liderazgo. Buscan tener un pelele sentado en el sillón presidencial, que deje pasar, deje hacer, que no mande a ningún lado, para que esto sea tierra de nadie y vence el más fuerte, los poderes fácticos. Eso es lo que nunca lograron con nosotros y por eso nos llamamos autoritarios. Pero ¿cuánta falta hace nuevamente ese liderazgo que tendrá con usted el país? Bueno, eso con respecto a seguridad. Usted ha dicho, se necesita reactivación económica para combatir sobre todo la delincuencia común. Usted tiene una maestría en economía del desarrollo, ¿verdad? Del desarrollo. Bueno, y muy interesante, porque somos un país en vida de desarrollo. ¿Qué piensa hacer para esa reactivación económica? Recuperar la economía, porque además son indignantes las contradicciones. La migración ha comenzado nuevamente. Ese es el mejor termómetro del éxito de un gobierno, la migración. Nadie busca salir de su propia patria voluntariamente si le va bien en su país. Y ese es uno de nuestros mayores éxitos y sanas satisfacciones, que con nosotros en la década ganada se revirtió el flujo migratorio, la gente empezó a regresar, dejó de salir. Hoy vuelven a salir y es una tragedia nacional. Mientras tanto, los bancos rompen récord en utilidades. O sea, yo no sé cómo la gente aguanta. Realmente sí, gracias a Dios, tengo una posición cómoda, no me ha faltado empleo. Pero si yo no tuviera que darle mis hijos de comer, no tuviera empleo. Yo no sé qué haría en un país donde hay falta de oportunidades para la inmensa mayoría y los bancos rompen récord en utilidades demasiado insultantes. ¿Qué piensa hacer para cambiar esa situación? Voy a partir del ejemplo que hablé de los médicos. El garantizar el derecho a la salud de nuestra ciudadanía requiere médicos que estén trabajando, personal de salud técnicos, enfermeras. Cuando tú contratas a una persona, vamos a poner el ejemplo, 10 médicos trabajando. Al contratar 10 médicos, muchos de ellos tendrán hijos, tendrán que dejar a sus hijos en la casa, contratarán a alguien que los cuide. ¿Qué pasa después? Saldrán a hacer compras, comprarán en la tienda, en el bazar. A la señora que vende empanadas en la esquina, esa señora que vende empanadas en la esquina, comprará más aceite, más verde al agricultor. ¿Qué empieza allí? A dinamizarse la economía. No tenemos carreteras, las han destrozado. Las pocas, hay muy pocas que quedan bien. Vamos a invertir en reorganizar el Estado y en rehabilitar las carreteras. ¿Qué genera esto? Puestos de trabajo, inversión pública responsable. ¿Pero qué está pasando? Me van a decir de dónde va a sacar el dinero. Solamente basta ver la ejecución presupuestaria. El dinero está en muchos ministerios. No lo están usando, no lo están ejecutando. Hay dos razones por las cuales no están ejecutando el presupuesto. ¿Qué tienen los ministerios asignados? La primera, lamentablemente, incapacidad. Contrataron gente sin capacidad y sin conocimiento del sector público. Y la segunda, miedo. ¿Qué vieron ellos? Vieron cómo firmamos contratos para hacer carreteras, para hacer puentes, para contratar medicinas, para hacer los CBB, los UPCs. ¿Y a nosotros qué nos hicieron? Contraloría nos persiguió, glosas millonarias, linchamiento mediático, acabar nuestras honras, perseguir nuestras familias. Tienen miedo de firmar. Nosotros vamos a retomar lo que usted decía, con liderazgo, con capacidad, con equipo técnico, porque Luisa González no va sola. Hoy con un gran equipo de trabajo, Andrés Arauz, mi vicepresidente, y muchos otros compañeros que saben cómo gestionar el Estado, a firmar, sí, esas obras que requiere el Estado. Ahí empiezas a dinamizar la economía. La construcción es lo que más encadenamientos productivos genera. Usted lo sabe mejor que yo, todo lo que es cómo se dinamiza el sistema económico allí. En un primer momento, el Estado tiene que empujar la economía, tiene que empezar a ayudar a que ese sector privado también empiece a generar puestos de trabajo. Como también los créditos. Volver a esa CFN que daba créditos productivos a baja tasa de interés. No puedes reactivar el sector privado sin un crédito que les permita fortalecerse. Están cosechando lo que sembraron. Han hecho un daño enorme a la patria en todas las dimensiones. Entre ellas, el servicio público. Después la persecución contra nosotros, con tanto abuso, con tanta mentira, con tanta mala fe. Porque si usted quiere perseguir, es facilito, es tan entreverado, tan complicado el sector público, normativas algunas veces mutuamente excluyentes, contradictorias, que si quiere perseguir, va a encontrar la coma que faltó y va a ser una narrativa peculada.